Monte Everest, Himalaya El Monte Everest es considerado la montaña más alta del mundo. Sus 8,848 metros sobre el nivel del mar marcan la frontera entre Nepal y China. Existe una zona en el Monte Everest denominada la Zona de la Muerte, localizada por encima de los 7,500 metros. Desde que se accede a esta zona, la vida se encuentra en serio peligro, debido a que para el hombre es prácticamente imposible poder aclimatarse. El aire en esta zona contiene tan solo un 30% del oxígeno, y el estrés es tan alto que el cuerpo comienza a consumirse a sí mismo para poder sobrevivir. Un equipo de rescate aéreo es sumamente difícil a esta altura. Tomemos en cuenta que por cada paso que se da en esta zona, un alpinista experimentado puede necesitar de hasta ocho respiraciones para poder dar el siguiente paso. La temperatura en la zona de la muerte tiene una media de menos 36 grados Celsius, pudiendo llegar a caer, repentinamente, hasta los menos 60. En el preciso momento en que los alpinistas pisan la cumbre del Everest, tras ocho y doce horas de caminata, el cuerpo llega a consumir entre 12,000 y 15,000 calorías, diez veces más de lo que quema el cuerpo en un día normal. Esto debido a que la altura y factores climáticos obligan al sistema digestivo a trabajar lentamente. El hecho de pretender atravesar alturas y condiciones atmosféricas, como las encontradas en la zona de la muerte del Everest, eleva el riesgo de padecer las denominadas enfermedades de montaña, tales como migraña, pérdida de la visión, hipotermia, edemas cerebrales o pulmonares, arritmias respiratorias, hasta alucinaciones. Se establece que hasta el momento, existen alrededor de 200 cadáveres en la zona de la muerte del monte Everest, de los cuales 150 aún no se localizan. La mayoría de los accesos hasta la cima del Everest están plagados de hasta poco más de 40 cadáveres visibles, por lo que los escaladores se ven en la obligada necesidad de ir sorteando variedad de cadáveres, muchos de ellos, bautizados con nombres ya sea por la posición en la que han quedado o por la vestimenta utilizada en el último día de sus vidas, utilizándolos además como puntos de referencia en su ascenso. Cuerpos congelados con petrificadas posturas y gestos, gestos exactos que tenían justamente en el momento de sus muertes. En 1982, el hombre en pantalla desaparece. Diez años más tarde, es encontrado el cadáver petrificado, precisamente en esa posición. Uno de los primeros cadáveres visibles es el mostrado en pantalla, bautizado como el saludador, nombrado así por quedar petrificado con un gesto de saludar con los brazos. El cadáver mostrado en pantalla, es bautizado como botas verdes, nombrado así por el vistoso color de su calzado. Todo aquel que acceda por la ruta sur, tiene que pasar al lado de él, justamente a menos de un metro, siguiendo las cuerdas que se observan en la imagen. El hombre en pantalla se autorretrató en la cumbre del Everest. Llamó por radio al campamento base. Dos horas más tarde, precisamente después de tomarse esta foto, falleció. Indudablemente, la zona de la muerte del monte Everest, la hacen ser uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Un lugar donde el peligro desata un cúmulo de adrenalina, para muchos, su mejor aliada, siendo la segunda acompañante en la gran conquista del monte Everest, el ya famoso Techo del Mundo. Esto es, El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza